Luna Creciente, el canal de la familia Los colores Vamos a divertirnos aprendiendo los colores Rojo Rojo Negro Negro Blanco Blanco Amarillo Amarillo Azul Verde Verde Rosado Rosado Marrón 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 Gris Gris Magenta Magenta Anaranjado Anaranjado Cian Cian Púrpura 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 Los colores A ver hijo, ¿qué quieres que te dibuje? Mmm, una casita Mmm, una casita Bien bonita Mmm Con un árbol La grama Las nubes Y el sol Y ahora vamos a pintar todo Pero quiero que tú me ayudes a escoger los colores Sí Sí A ver, ¿de qué color quieres el techo? Yo quiero que el techo sea rojo 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 ¿Y de qué color quieres la puerta? De color marrón 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 ¿Y de qué color es el sol? ¿Y de qué color es el sol? Ay, amarillo 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 ¿De qué color son las hojas de los árboles y la grama? Verde 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 Verde, verde Verde Verde, verde Verde Y si el tronco es de madera, ¿de qué color es? Marrón 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 Marrón, 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 marrón. ¿Y el cielo? ¿De qué color lo pintamos? Yo quiero el cielo azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Muy bien. ¿Y de qué color quieres las paredes de nuestra casa? Amarillas como el sol. Amarillo, 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 amarillo. ¿Y de qué color son las nubes? Son de color blanco. Blanco, 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 blanco. Muy bien. ¿Viste qué linda nos quedó la casita? ¡Sí! ¿Te parece si repasamos los colores cantando? ¡Me gustaría mucho! El techo es color rojo. La puerta y el tronco son color marrón. El sol y las paredes son color amarillo. Las hojas y la grama son color verde. El cielo es color azul. Y las nubes son color blanco. ¿Quieres seguir dibujando? ¡Sí! ¡Me gustan los colores! ¿Qué te parece si ahora dibujamos los números del 1 al 10? ¡Sí! ¡Me gustaría mucho! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora vamos a pintar los números. ¿De qué color es el número uno? ¡Es de color rojo! Rojo, 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 rojo. ¿De qué color es el número dos? ¡Es de color marrón! Marrón, 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 marrón. ¿Y de qué color es el número tres? ¡Es de color amarillo! Amarillo, 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 amarillo. ¿De qué color es el número cuatro? ¡Es de color verde! Verde, 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 verde. ¿De qué color es el número cinco? Es de color azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. ¿Y de qué color es el número seis? Es de color blanco. Blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco, blanco. ¿De qué color es el número siete? Es de color negro. Blanco, 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 bl Rosado, 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 rosado. ¿De qué color es el número 10? ¡Es de color violeta! Violeta, 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 violeta. ¡Muy bien! ¿Te gustaron los colores? ¡Sí! ¡Me encanta estar con ustedes en... ¡Luna, luna, luna creciente! ¡Ay sí! ¡Qué divertido es aquí! ¡Luna, luna, luna creciente! Solo tienen que seguir viendo los videos de Luna Creciente para entretenerse y aprender. ¡Adiós!